Santa Teresa de Jesús Al Nacimiento de Jesús Hoy nos viene a redimir un zagal, nuestro pariente Gil, que es Dios omnipotente. Por eso nos ha sacado de prisión a Satanás. Mas es pariente de Brás, y de Menga, y de Llorente. ¡Que es Dios omnipotente! Pues sí es Dios, como es vendido y muere crucificado. ¿No ves que mató el pecado, padeciendo el inocente? Gil, que es Dios omnipotente. Mi fe, yo lo vi nacido de una muy linda zagala. Pues sí es Dios, ¿cómo ha querido estar con tan pobre gente? ¿No ves que es omnipotente? Déjate de esas preguntas. Muramos por le servir, y pues él viene a morir. Muramos con él, Llorente. Pues es Dios omnipotente.